Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Petisim, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien como siempre y en el día de hoy vamos a seguir con el rancho Lee y nuestro de pobre a ranchera. Como ya sabéis en el episodio anterior tuvimos el nacimiento de nuestro nuevo miembro de la familia y tenemos que seguir avanzando en el reto porque cuando teníamos a Nina embarazada no hemos podido continuar con los requisitos de nuestro reto. Así que, oye, nos tenemos que poner ya manos a la obra, si no viste el capítulo anterior te lo dejo por aquí para que puedas verlo y vámonos ya, sí que sí, al rancho Lee. Bueno, pues como os cuento, tenemos ya al nuevo miembro de la familia que lo tenemos por aquí, a nuestro pequeño Noah y bueno, son las 11 y media de la noche así que lo que vamos a hacer así de primeras es esperar a que pase un poquito lo que viene siendo la noche básicamente para poder ponernos a tope. Así que vamos a esperar que amanezca y ahora volvemos. Bueno, está amaneciendo en el rancho Lee, la verdad que ha sido una noche bastante tranquila teniendo en cuenta que tenemos un bebé por aquí y tenemos por aquí a Nina que ya ha estado desayunando pero se encuentra enferma, tiene hinchazón postparto y tiene fiebre. Entonces no sé si vamos a tener que enviarla al médico que por cierto he quitado el mod del cuidado dental porque estaba malísima todo el tiempo con el tema del cuidado dental. Es verdad que sirve mucho para que utilicemos más las interacciones de lavarnos los dientes y tal pero me resultaba que era too much y llegó un punto que me agobiaba. Entonces bueno, se supone que no puedo ir al médico. Vamos a esperar un poco porque quizás sea que nos tenemos que hacer nuestra revisión postparto. Y bueno, mientras tanto lo que vamos a hacer es limpiar el gallinero. Vamos a cuidar un poquito a nuestras gallinas que me ha dado el aviso de que estaban tristes y mal. Así que vamos a limpiarla, vamos a romper el cascarón. Mira, ya está el gallo cantando de que amanece un nuevo día en el rancho Lee. Tengo también por aquí a Emma haciendo los deberes porque en breve se irá al cole. Y aquí tengo a Oscar con el bebé dándole de comer que me parece muy bien pero lo que vamos a hacer también es cambiarle el pañal sucio, por cierto. Así que hacemos también eso. Y en cuanto terminemos por aquí lo que vamos a hacer es coger sobras. Es verdad que yo creo que por ahora tener otro hijo va a ser que no, ¿vale? Yo creo que esta familia prácticamente yo diría que ya está completa. No, no te vayas a limpiar ahora toda la casa porque estábamos cuidando a la gallinita. Vamos a hacer eso y vamos a relacionarnos con nuestra gallina. Vamos a acariciarla y ¿qué más? ¿qué más? Dar consejos de gallina. Vamos a intentar hacer todo esto, vamos a romper el cascarón. Bueno, eso ya lo estamos haciendo de hecho. El gallinero está limpio y lo que vamos a hacer es esparcir esto. A ver, ¿este también se ha puesto malo? Otro que se ha puesto malo, vaya por Dios. Bueno, no pasa nada. Come y eso. Creo que tanto Oscar como Nina deberíamos hablar sobre básicamente el empezar a tomar precauciones a la hora de fin, ¿no? Vale, vamos a decirle que empecemos a tomar, bueno, pues píldoras anticonceptivas básicamente. Para no tener por ahora más hijos ya que económicamente pues no podemos. Y que aparte no tendría ningún sentido. Vamos a hacer eso. Estoy viendo. Ay, espérate que Oscar se me ha cambiado de peinado, mirad. Bueno, a ver, chicos. Si tú te sientes así mejor, pues oye, me parece bien. El pollito ha salido sin ayuda. Vale, perfecto. Bueno, la gallina está súper sucia. ¿Yo puedo lavar a la gallina? Hablar de métodos de parasitación. Bueno, pues mira. ¿Acciones? No. No, voy a hablar con la gallina. O sea, voy a acariciar la gallina marrón y tal. Bueno, a ver qué dice Nina del tema de eso. ¿Vas a empezar a tomar anticonceptivos o qué vas a hacer, amiga? Charlar con Oscar. Controllar sociedad más familiar. A ver, espérate. Voy a mirar yo eso, ¿vale? Aquí. Relación de bienestar. Vale, no. Estamos tomando, se supone, eso, ¿vale? Vínculo íntimo. Conversación reveladora. No sé, se supone que sí. Yo espero que tal. Vamos a probar el tema de la cama. Porque, sinceramente, me va mal últimamente. No sé qué va a hacer. No sé si va a hacer un autoñiquiñiqui. O sea, no. Yo quiero un ñiquiñiqui con Oscar. Por favor. Necesito un ñiquiñiqui con Oscar. Y tú, en breve, te vas al cole. Así que, en fin. Vamos a hacer un ñiquiñiqui con Oscar. Y voy a dejar que, básicamente, Nina descanse un poco. Mientras Oscar ahora se encarga un poquito del rancho. Para que después nosotros podamos irnos con, básicamente, Estrella. Que, por cierto, están tristes los caballos. No sé por qué. Ahora los vamos a atender. Pero eso, que nos vamos a ir a competir, ¿vale? Creo que es importante volver a empezar la rutina de competición y de trabajo comunitario. Para poder completarlos todos. A ver si no funciona la cama. Que antes no lo estaba funcionando. Por eso hicimos el cambio este. Pero parece que sí va a funcionar. O sea, que perfecto. Venga, y un buen ñiquiñiqui para que la diversión aumente. Esto que es un pañal. Vale. Necesitamos también... ¿Qué le pasa? Picotazo que te he criado de gallina. Necesitamos también poner el cambiador de bebé y todo eso. Bueno, se supone que con los bebés así pequeñitos no se puede. Pero cuando crezca lo necesitamos. Por eso es importante que nos pongamos manos a la obra para ganar dinero. Y poder hacer una reforma más o menos importante en el rancho. Entonces, bueno, mira. La pequeña Emma ya se va al cole. Tú te vas a quedar aquí durmiendo. Y tú vas a venirte por aquí a hacer un pis. El bebé está bien, se supone. A ver, tú aquí a dormir un ratito. Tú vas a hacer un pis. Vamos a ver cómo están las gallinas. A ver... Pero a ver, yo no entiendo cómo las gallinas se me piran, tío. Si se supone... Mira, esta está sucia, infeliz. A ver, abrazar a gallina. Yo voy a intentar abrazarla. Vamos a colocar el estiércol en el inventario. Esto por aquí. Y después de aquí, no sé si tenemos algo para cosechar. Sí, vamos a cosechar todo. Empezando por ahí. Para, ya os digo, también aprovechar y vender. Mira, eso también lo podemos colocar en el inventario. Venga, vamos a intentar ponernos a tope con el rancho mientras Nina descansa un poquito. Tampoco la voy a dejar mucho, mucho. A ver, tengo que ver estrella. Que se supone... Le quedan 33 días para cumplir el año. O sea que bien, ¿vale? Pero quiero ver... A ver, abrir perfil esto. Tenemos de premio oro. Tenemos estos. Y de... ¿Me puede explicar alguien por qué la yegua tiene destreza manual? O sea, bugazo sí es, ¿vale? By the face. Bueno, ok. También tenemos que conseguir con Nina que empiece a adquirir la habilidad de carisma. Ojo. Vale, de resistencia 3. Salto casi 3. Nos haría falta aumentar esto un poquito antes de irnos a... Básicamente, pues a competir, ¿no? Y lo que vamos a hacer es dejar un ratito, ¿vale? Voy a dejar a Óscar aquí haciendo algunas tareitas. Y ahora, en cuanto tenga a Nina despierta, nos ponemos manos a la obra con el entrenamiento y las carreras. Bueno, tenemos a Nina despierta. Me voy a venir por aquí. Estaba cuidando a Noah. O sea que genial. Porque voy a venirme por aquí para montar a estrella. Y nos vamos a entrenar un poquito el tema del salto. A ver, como dije, a mí me interesaría poner para el entrenamiento de salto. Pero, si no me equivoco, por aquí cerca había. Si no estoy yo confundida, que va a ser que estoy confundida porque lo que hay es de barriles. No nos interesaría. Mira, aquí hay de salto. Perfecto. Nos vamos a venir aquí. Una vez que montemos, nos vamos a venir aquí a entrenar con intensidad. Vamos. Vale, espérate porque estrella, no sé qué le pasa. Vale, estamos bien. Venga, vamos a mandar a estrella para allá. Y si tú estás malito, vamos a hablar con Eustaquio. Vamos a pasar, por cierto, todas las cosas al inventario de Nina. Oye, me encantaría que hubiese una función de traspasar inventario tal cual. Sería genial, ¿verdad? Nos facilitaría muchísimo las cosas o al menos esa sensación me da a mí. Bueno, vamos a, ya os digo, vamos a traspasar todo aquí. Voy a mirar en, aquí, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, patata, me voy a pasar alguna, que nos viene bien tener. Pimiento no tengo, así que me voy a pasar también unos tres. Y así, pues mira, eso que tenemos también en casa y que no tenemos que comprar. Y por otro lado, lo que vamos a hacer, vale, la leche también me la voy a quedar. La vamos a meter aquí en la nevera. Oscar, me vendría bien que recogieses huevos y tú estás aquí entrenando. Vamos a ver, estrella. Vale, tenemos el nivel 3. O sea, que nos vamos ya, de ya, a competir. Vale, estamos por aquí, nos vamos a competir, participar en competición. Y vamos a ver en qué participamos, ¿vale? Vale. Aquí tenemos oro, este podríamos hacerlo. Después, aquí tenemos plata, que también podríamos intentar conseguir el oro. Este todavía no lo tenemos. Y aquí todavía no podemos participar, no sé por qué. No sé por qué, porque se supone que esto se debería de haber tal. Vale, vamos a intentar este por el tema de conseguir dinero. Vamos a participar en este y a ver qué tal se nos da. Vamos, chicas, que vosotras podéis. Vale, vamos a esperar al resultado de la competición. ¿Estoy nerviosa? Sí, pero podemos. Está a punto de terminar la carrera y de anunciarnos el ganador o ganadora. Y le he puesto de oro para nosotros, 750 simoleones. Nos viene genial. Tenemos otro, vamos, otro triunfo. Yo, de verdad, maravilla. Maravilla. Bien, lo que voy a hacer es que voy a mandar a entrenar. No, no voy a mandar a entrenar. Nos vamos a ir, nos vamos a ir, de hecho, a trabajos comunitarios. Vamos a aprovechar. Y nos vamos a ir, a ver, este, si no me equivoco, lo hicimos. O sea que el siguiente que tenemos que hacer es este. Así que nos vamos, chicos. Vamos a trabajar un poquito. Vale, hemos ganado 334 simoleones. Lo que está muy bien. Vamos a hacer la venta rapidita porque se nos ha ido prácticamente toda la tarde. Y nos vamos a ir de nuevo al rancho, ¿vale? De hecho, Estrella está bastante cansadita la pobre. Tiene hambre, higiene, todo. O sea, necesitamos cuidarla ahora un poquito. Vamos a hacer, ya os digo, la venta rapidita, rapidita. Y nos vamos para casa. Lo vamos a vender todo, ya sabéis. Y 498 simoleones más. Ya vamos a Estrella, por favor. Y nos vamos a casa. Vale, ya por casa lo que voy a hacer es, mira, abrazar a Estrella. Voy a cuidarla un poquito. Voy a limpiarle los cascos, cepillarle el pelaje, acariciarla, no sé. Tratarla un poquito bien, sobre todo después de lo bien que lo ha hecho. A ti, Emma. ¿Esto qué es? Qué elegante. Ay, que se ha puesto maquillaje la niña, me mío. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, espérate. Vamos a limpiar esto, que así ayudas un poquito en casa. Y cogemos unas sobras. Nos damos un bañito. A ver, Oscar, tú estás cuidando a Rayo, que por cierto está un poco tal. Le vamos a pedir que juegue un poquito. Vamos a recoger aquí los huevos, que no lo hemos recogido. Y no sé si aquí tendremos que hacer algo. Parece que no, ¿no? Parece que no. Vamos a quitar hierbajos por aquí. Eso sí. Y así, pues, adelantamos un poquito. Aquí seguimos sin poder limpiar. No sé por qué pasa eso. Si no, tendré que sacar y meter las cosas. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, vamos a usar... ¿Qué hace la gallina aquí en la casa? ¿Pero qué es esto? Siete huevos y uno eclosionable. Vale. Pues a ver, vamos a... Espérate, ¿dónde están los huevos, amigo? Aquí. El eclosionable lo ponemos por aquí y el resto lo vamos a meter aquí. Tenemos 1.700 simoleones aquí, así que lo que voy a hacer... ¡Ay, qué he hecho! Vale. Lo que voy a hacer rapidísimamente es ponerle una cama a esta criatura que la tenemos que cambiar, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es... Primero voy a ponerme luz porque no veo nada, nada. Lo que vamos a hacer rapidísimamente es colocar esto en el inventario. Nos vamos aquí a camitas. Vale, creo que le voy a poner esta de aquí. Esto me lo voy a guardar en el inventario. Esto también porque ya esto me parece súper infantil para Emma. Eso sí lo podemos dejar. Se lo vamos a poner por aquí. Y por aquí lo que vamos a hacer es colocar, pues, básicamente... ¡Uf! Vamos a colocar el peluchito aquí. Así como pegadito a la pared. Eso lo voy a pegar un poquito más hacia acá. Y eso ahí, ¿vale? Esto lo vamos a guardar también en el inventario ahora mismo. Esto también. Esto lo vamos a vender. Y lo que nos queda por ponerle es algo de iluminación. Vale, le he puesto una mesita de noche. Y le vamos a colocar, como os digo, algo de iluminación. Vamos a ponerle esta lamparita así, ¿vale? Que yo creo que queda bastante mona. Vamos a ponerle también una lámpara arriba. Le voy a colocar esta así como un poquito más infantil. Yo creo que va bastante bien. Y aquí de decoración, pues, le voy a colocar alguna cosita. Vale, pues, listo. Ahora mismo aquí no voy a hacer nada más por el tema del dinero. Necesitamos una reforma, ya lo sabéis. Pero lo haremos. Vale, lo que voy a hacer ahora con Oscar es... A ver, le voy a decir que por favor venga aquí, colocar en el inventario y que barramos este suelo. Porque de hecho tenemos a Emma que es alérgica, ya lo sabéis. Voy a ponerle esta cama. Le voy a decir asignar cama a Emma. Y, bueno, vamos a ver. Tú, necesitamos que... Esto se ha roto. Madre mía. Necesitamos que comas algo que te vas a poner a comer. Me parece muy bien. Y ahora después te vas a poner a reparar esto. Oscar, ¿tú cómo vas? Estás aquí dándolo todo con tus plantas. Me parece muy bien. Vale, ya. Ya ha terminado. Lo mando para arriba y vamos a hacer aquí una barrición. Vamos, amigo Oscar. Mientras Oscar barre, vamos a ver. Voy a mandar a Emma aquí a hacer un pis. No sé qué estás haciendo. ¿Jugar? ¿Jugar con qué? Bueno, vas a hacer pis. Vas a darte un baño. Y te vas a venir aquí a... Mira, pues a jugar con tu osito de peluche, ¿no? Yo creo que sería lo suyo. Tengo que comprarle algún juguetillo más, ¿verdad? Vale, le estamos dando de comer a nuestro bebé. Lo vamos a colocar ahora aquí. Que por cierto, no sé si necesitará por casualidad cambiar pañal sucio. Sí. Y mecer, ¿vale? Vamos a mecerlo. Vamos a limpiar esto de aquí, por favor. Y vente aquí a comer, que no has terminado de comer. Y tú, Oscar, pues también tienes que darte un baño, por lo que estoy viendo. Vale, esto lo tenemos limpio. O sea, que genial, vamos a venirnos por aquí. De hecho, mira, vamos a aprovechar y vamos a barrer aquí abajo. Y esto se nos ha roto también. Vale, pues tenemos que poner ahí esto nuevo. O sea, limpiarlo. Bueno, a ver, Emma, cariño, ¿puedes terminar, por favor? Mira, la voy a sacar ya, que son las 1 de la mañana, ¿eh? A ver, tú a dormir. Oscar, tú vas a reparar esto y te vas a dar un bañito en cuanto termines de hacer eso. Y tú, ¿qué te pasa? Cepillarse los dientes. Necesitas cepillarse los dientes. Pues antes de irte a dormir, cepíllate los dientes. Yo no he quitado el mod, no entiendo mucho. Pero bueno. Ponte aquí a jugar. Espérate, espérate. Ay, que no puedo jugar con el oso este. Pues lo voy a bajar. Mira, lo voy a poner. ¡Ay! ¡Ay! A ver, ven, ven, jugar, por favor. A ver, Nina, tú lista, ¿no? Por lo que veo, perfecto. Melancolía postparto, tal y tal. Y nada, Oscar, tú te vas a bañar y te vas a venir aquí a dormir. Y vamos a pasar lo que queda de noche en el rancho, Liz, para ponernos manos a la obra mañana por la mañana. No sé por qué razón. Ay, quería haber comprado la lotería. ¡Qué pena! Lo teníamos que haber intentado. Estrella está asustada. No sé por qué. Bueno, vamos a ver si se le pasa. Si no, pues mandaré a Oscar a mirarla. Voy a buscar aquí piezas. Y no sé si por aquí... No, por aquí no ha quedado nada. O sea que vale. Que eso, que vamos a pasar la noche y volvemos en breve. Bueno, pues amanece en el rancho Liz, como estáis viendo. Así que lo primero que vamos a hacer es limpiar esto. No sé por qué se ha vuelto a dormir, Nina. ¿Nina? Bueno, Nina, es que en realidad no sé por qué te has levantado tan pronto. Espérate, te voy a mandar un poco a dormir. Y Oscar... A ti casi que igual te mandaría un poquito a dormir. Bueno, esperad. Vamos a dejar que descanse un ratito más porque no sé por qué se han despertado. Bueno, ahora sí. Hay que ponerse manos a la obra. Vamos a despertarnos por aquí. A ver, siguen bastante enfermitos por lo que veo. Pero bueno, esto de aquí lo vamos a tirar. Esto lo vamos a limpiar y vamos a servir el desayuno. A ver, servir el desayuno vamos a preparar, por ejemplo, huevo remuerto con bacon. Oye, qué bueno, ¿no? Oscar, tú lo que vas a hacer es hablar un poquito con Eustaquio y ordeñarle. Que por cierto, de higiene y tal, ¿cómo está? Está perfectísimo. O sea, que genial. Vamos a hacer eso. Vas a venirte aquí a usar. Y ven, por aquí tú, Emma. Habla un ratito con tu padre antes de irte al cole. Que por cierto, no sé si has hecho los deberes. No, no has hecho los deberes. Corre, ponte a hacer los deberes antes de irte. No le va a dar tiempo. Ya te digo yo que no le va a dar tiempo. Bueno, mientras Nina ahora hace el desayuno, le voy a decir a Oscar que se venga por aquí. Vamos a limpiar el gallinero. Y vamos a recoger huevos. Vamos también a, a ver, relacionarse. Vamos a jugar con gallina marrón. Vamos a abrazar al gallo negro. Y me faltan gallinas. A ver, yo aquí cerré. Espérate. Cerrar para. No me deja. Cerrar puerta para todas las gallinas. Que se me escapan. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Voy a desbloquearlo. Y después, cuando estén todas las gallinas metidas, ya lo pongo a ver si funciona. Voy a poner aquí que todos los caballos no puedan entrar, por favor, que si no nos vamos a volver loquísimos. Oscar, ponte a hacer eso. A ver, ¿dónde está el pollito? El pollito está aquí. Así que vamos también a relacionarnos, a abrazar al pollito. Es un pollito macho. Va a ser un gallo. Pues este seguramente, chao pesca. Bueno, de hecho será el gallo, ¿vale? El gallo mayor. Bueno, ya os digo. Mientras estamos haciendo eso, vamos a quitar hierbajos por aquí. Y tal. Mientras Nina está aquí haciendo el desayuno. Tú te tienes que ir al colegio ya, ya de ya. Ay, que va tarde, amiga. Corre. Los deberes, los deberes. Venga, corre, vete al cole. Rápido, rápido. Vale, tenemos dos huevos que seguramente vendamos. Esto de aquí lo vamos a vender. La leche, la... Uy, asistir a cita médica. No, voy a ir así normal. A la revisión ginecológica, vale. Voy a poner aquí, como decía, la leche. Espérate, la leche por aquí. Voy a terminar yo de hacer el desayuno porque Nina se va a la revisión. O sea que... Ok. Y el gallo y eso, bien. Vale. Vale, el resultado del posparto... A ver, espérate. Dice, el chequeo posparto de Nina salió bien. El médico sabe que puede ser un momento agitado para los nuevos padres. Si necesita... Vale. Pero está todo bien. O sea que perfecto. Y hemos adquirido el estilo de vida de entusiasta del aire libre. Vale, perfecto. Bueno, a ver, Nina. Pues ya que estás tú por aquí, vas a venir a cambiarle el pañalito a Noah. Cambiar el pañal sucio. Cuidado del bebé. Dar de comer. Dar el pecho. Venga. Vamos con eso. Estamos aquí con el pollito este. O sea que... Perfecto. Y vamos a terminar de hacer, ya os digo, el desayuno. Voy a mandar también aquí a Estrella a jugar. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. Y vamos a desayunar, que Oscar ya ha terminado el desayuno. Nos vamos a servir una ración. Vamos a usar. Vamos a darnos un baño. Y a Oscar le vamos a pedir que por favor... Limpie un poco lo que viene siendo la casa. Que hace falta. Porque nos vamos a ir con Estrella básicamente ya a competir. ¿Ok? Vale, Oscar. Te vas a venir por aquí. Vamos a cosecharlo todo porque nos va a venir genial que Nina se lo lleve. Y tú, Nina, en cuanto estés lista, nos vamos a... Básicamente, pues, a competir. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a ver... Tengo aquí albahaca, albahaca, que está en temporada. Esto no está en temporada. Así que creo que me voy a traer algunas cosas de estas. Me las voy a traer ahora mismo aquí. Mira, por ejemplo, la cebolla. La vamos a poner aquí. Voy a regar también. Bueno, tú no. Va a regar Oscar. Vale. Regar todo. Y oye, así como que tenemos todo aquí un poco mejor. Vale. Lo que hacemos. Pasamos todas las cositas, como siempre, a Dalia. Para que después pueda venderlo absolutamente todo. Y tú, Dalia, estás prácticamente lista. Está un poco cansada, pero es lo que hay, chiquis. Porque es que si no, todo mal. A ver, me está diciendo que Nina no ha podido luchar contra la enfermedad. Y está empeorando. No sé qué narices de enfermedad tenemos, pero bueno. Vamos a venirnos aquí. Que, por cierto, si yo tengo puesta la traducción, yo no sé por qué me va tan mal. No sé, tengo que revisar. A ver, voy a despertar a Estrella, ¿vale? Y voy a montar. Montar y nos vamos, chiquis. Nos vamos. Vale, ya por aquí vamos a participar en competición directísimamente. Y a ver, este ahora mismo no tiene mucho sentido porque no tiene mucho sentido. Nos vamos a ir, yo creo, a conseguir esto. Oh, oh, oh. Este tampoco tiene sentido. Vale, nos vamos al que sabemos que sí, que es este y conseguimos el oro, chiquis. Vale, estamos aquí pendientes. A ver, el resultado. Vale, hemos vuelto a conseguir la plata. Se nos está resistiendo el de barriles, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Voy a mandar aquí a entrenamiento de caballo. Y vamos a meterle, yo creo, resistencia. Vamos a darle a la resistencia, ¿vale? Vamos. Mientras tanto, a ver, ella dice que está un poco mal por el tema de que como que tiene mucha leche. Entonces, yo no sé si aquí habrá como alguna opción. ¿Cambiar la ropa manchada? Ay, no me lo creo. Se le mancha de leche. Ay, menuda fantasía. Yo esto no lo sabía, ¿eh? A ver. Vale, no sé. No se puede realmente sacar leche. Así que, mira, lo que hacemos. Que se cambia la ropa y mientras Estrella está ahí, nos vamos a venir nosotros aquí a vender, ¿vale? 335 simoleones. O sea que, genial. Vamos a esperar a que Estrella salga. Mientras tanto, pues mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? La voy a mandar a... Ay, mira, no, ya ha terminado, ya ha terminado. Pues venga, montamos. Montar. ¿Dónde va? Ay, que se ha vuelto ahí a entrenar, no me lo creo. Pues nada. Pues nada, a ver. Pues vente tú aquí. Te echas mientras una siesta, Harina. ¿Qué te voy a decir? Voy a mirar si puedo ir al médico. Porque realmente dice que estoy enferma. Pero no me deja ir al médico. Yo tengo muchos problemas con este mod. Yo no sé si os pasa. Si os pasa, por fin. Dejádmelo en comentarios. Porque no termino yo de entender muy bien. ¿Por qué me pasa esto? Lo dicho. La voy a mandar aquí a echarse una siesta. Mira, aquí hay otro señor que está al caballo entrenando. Y él ha dicho, mira, pues yo me acuesto aquí. Que, por cierto, echa peste. ¡Ay, es el potro! Pero bueno, señor potro. Como usted por aquí echando tanta peste. Parece usted un vagabundo. ¿Puede ser que lo hayan despedido del trabajo? ¿Y se haya quedado el de pobre a rico? Pues puede ser. Mira, ya viene estrella. Vamos a montarnos en estrella, por favor. A ver, vamos a llamarla. Mira aquí. Montamos a estrella. Hablar, no, montar. Vamos, amiga. Se ha desmayado. Se ha desmayado. Mira el potro como va de enfadado. Es de pobre a rico. Te lo digo yo. Este señor se ha quedado... Se ha quedado pobre. Y vive en la calle ahora. Bueno. Ya, ya, ya lo sé, estrella. Ya lo sé. Yo sé que estás asustada. Yo sé que estás incómoda. Yo sé que todo mal en este momento de nuestra vida. Deja que me levante del suelo. Que he hecho como pum. Y me dio morío. Pero nos vamos ya. Nos vamos ya, querida. Vamos. Súbase en estrella, por favor. Y le vamos a decir cabalgar a casa. A ver. Cabalgar a casa, por favor. Así también entrenamos. Ya lo sabéis. Bueno, Oscar también está fatality. A ver, ven aquí. Ir al paso hasta aquí, por favor. Señorita, usted se va a poner a hacer lo de ver. Esto también está malísima, ¿eh? Está malísima también. ¿Necesitas el heladador o qué? No. Parece que no. A ver, Oscar. Tú vas a hacer pis. Que me parece también muy bien. Esto lo vamos a guardar aquí. ¿Y por qué no hacemos algo de cenar? Pregunto. A ver. Tirar comida en mal estado. Vamos a empezar por ahí. Y tú te vas a venir aquí, por favor. Vamos a hacer un pis. Y nos vamos a venir a dormir. Se supone que hoy es el cumpleaños de Noah. Se va a desmayar aquí en la puerta. Mira, de verdad. Es que todo mal, ¿eh? Te lo digo. ¿Puedes tú hacer algo de comer? ¿O qué? Preparar comida. ¿No puedo servir cena? Bueno, pues preparar comida. No pasa nada. No sabemos hacer nada nosotros, ¿no? Por nosotros en Big Boss. Es que de verdad, yo flipo. Yo flipo. Querido, pues mira, coge sobras. Pasa un poco de todo. Y, a ver. Tengo a Estrella por aquí. Por aquí está todo bien. Se supone que esto está para fomentar. O sea, que ok. ¿Vale? Y voy a aprovechar y voy a mandar aquí a Óscar a cosechar todo. Que ya sabéis que aquí encontramos muchísimas cosas. Vamos a hacer eso. Nina, querida. Date una duchita, por favor. ¿Qué te pasa? Melancolía posparto. Y... Ah, va a ver. Melancolía posparto. Vamos. Lo primero de todo. Cuidado de beber. Dar de comer. Dar el pecho. Hablar. Y a cunar. Y a dormir, señora. A ver, Emma. Tú, en cuanto termines los deberes, te vas a venir aquí a dormir. Y a Óscar, pues lo hemos mandado a lo que ya sabemos. ¿Vale? Así que, venga. Vamos a ponernos un poquito malos a la obra. Aquí con el pequeñajo. Vale. Que yo creo que le tenemos que crecer en brevísimo, ¿eh? Que de hecho, no nos va a dejar dormir. A ver, le vamos a crecer porque es su cumpleaños. Y es que va a crecer sí o sí. Mírala. A ver el pañal. A ver. Crece. Espérate que me voy a desmayar otra vez. Venga, vamos a crecerla. Ay, que está creciendo. ¡Woo! Venga, a ver. Uno, dos y tres. Va a ser sensible. Madre mía. Pues nada, míralo, míralo. Vale, pues lo tenemos aquí. Hito de sonreír desbloqueado. Vale. Lo tenemos cansadito. O sea, que lo primero que vamos a hacer es esto. Lo vamos a vencer, ¿vale? Vale, y he colocado las cositas ahora mismo aquí. Porque realmente no tenemos dinero para hacer otra habitación. Lo que vamos a hacer es lo que hicimos con Edma. Le vamos a dar una manita de pintura a los muebles. Esto sí se puede quedar tal cual. Y eso también. O sea, eso está perfecto. Y listo, ¿vale? No sé si aquí esto va a ser funcional. Mira, son del mismo color. O sea, que perfecto. No sé si esto va a ser funcional. Vamos a intentarlo. Vamos a poner aquí. A ver, acostar a Noah. A ver si nos deja. Vamos a dejar esto ahora mismo. Y vamos a acostar a Noah. A ver si nos deja. Y tenemos que hacerle el cambio de look a Noah también. Ahí, a dormir. Perfecto. Dar beso de buenas noches. Y vamos a pasar la noche en el rancho Lee. Como siempre. Así que ahora volvemos. Bueno, pues amanece por aquí en el rancho Lee. Y a Emma se le ha caído otro dientecito. O sea, que esta pequeñaja está creciendo casi que por momentos, ¿no? Tenemos aquí a Noah dormidito. Mirad qué bien. Y a Nina también aquí descansando. Pero realmente vamos a empezar ya el día porque nuestra pequeña Emma se ha despertado. En cuanto desayune, lo que le voy a decir es que se ponga a hacer los deberes. Tenemos este dibujito que nos ha hecho. Que podríamos, pues mira, colocarlo a lo mejor por aquí. Aquí. Perfecto. Mirad qué gracioso. Ay, espérate que se me ha quedado volando. Mira, pues vamos a colocarlo... Es que si fuera más pequeñito... Mira, ay, perfecto. El dibujito de nuestra Emma lo vamos a dejar por ahí. Y después, bueno, tenemos estos sonajeros y estas cosas que las vamos a dejar realmente para... Para el pequeño Noah. Esto lo vamos a limpiar. Esto lo vamos a limpiar. Esto lo vamos a limpiar. Y nos vamos quitando toda la basura también del inventario. Y ella también va ayudando en casa. Y como digo, la voy a poner a hacer... Ah, no. Hacer deberes compensatorios. Oye, pues mira. Pues hazlo, ¿no? ¿Por qué no? Haz deberes compensatorios que no sé para qué. A ver. Esa entidad revelada propuso a estornudar este pequeñajo. Vamos a despertarnos. Y le vamos a ver... Bueno, no sé qué va a hacer Oscar realmente. Sostener a beber en brazos. Y le va a dar, creo, de comer, ¿no? Ah, no. Vale, pues espérate. Vamos a dejar a Noah aquí. Vamos a dejar a Noah aquí. Para que ahora Nina pueda venir y pueda darle el pecho. Vamos a ver. Le voy a decir. Cuidado del bebé. Dar de comer. Dar el biberón. Y nos vamos a sentar mientras le damos el bibi, ¿vale? Mientras tanto, Oscar, tú por la mañana lo que vamos a hacer es... Lo primero de todo. Vamos a limpiar el gallinero. Vamos a recoger huevos. Y a ver si también podemos cosechar esto. Vamos a hacer eso. Ahora mismo está incómodo y tenso. No sé por qué realmente. Pero bueno. Esma, tú vas a hacer aquí un pipi. Y nosotros, pues eso. Vamos a darle el pecho y tal. No sé si me puedo depilar aquí en el... No. O sea, necesito comprar una ducha. Es que necesitamos hacer una reforma. Pero yo quería para eso, pues básicamente, seguir trabajando en el rancho, ¿vale? Otra cosa que sí quiero hacer es hacer un pequeño huertecito a lo mejor por esta zona de aquí. Para poner cultivos gigantes. Que yo creo que también nos puede venir muy bien. Entonces, quizás de hacerlo por esta zona de aquí. Voy a ver si los compro y los pongo. Vale. Los he puesto por aquí. En principio, ya os digo. Entonces, le voy a decir a Oscar lo primero de todo. Dime que no has cogido el huevo eclosionable. Mirad. Es que no me fío. No me fío nada, ¿eh? Creo que ha cogido el huevo eclosionable, tío. Bueno, en fin. Eso. Voy a comprar semillas de productos gigantes. Estamos en verano. Así que yo creo que lo ideal va a ser, pues, plantar tres sandías y tres lechugas, ¿vale? Vamos a plantar aquí las lechuguitas. Y aquí vamos a plantar las sandías. Yo creo que esto también nos va a venir muy bien en cuanto al tema del dinerito, ¿vale? Bien. He hecho esto y con el pequeñajo aquí llorando, como no. Mirad, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a intentar. Todavía es temprano. Vamos a amistosas actividades. No. A ver, coger. Vamos a coger a amistosa. Balancear. Espérate. Vamos a cogerlo. Bueno, no. Se ha quedado dormido. Vale, pues nada. Cepillate los dientes. Este es un huevo especial recogido. ¿Cómo que es un huevo especial recogido? ¡Ay, huevo azul! Metemos esto en la nevera, que esto no lo vamos a llevar para vender. Tenemos también aquí más cositas que ahora le vamos a pasar a Nina, ¿vale? Aquí nos queda por plantar esta. Venga, vamos a hacer todo esto. ¿Se ha helado de los dientes? No, porque está Emma aquí. Bueno. Cepillarse los dientes, por favor. Tú también te deberías de cepillar los dientes. Voy a esperar que se cepille tu madre. A ver, ven aquí. A ver tu madre. A ver, señora, por favor, no me estresen. Venga. Ok. Eso. No cepillamos los dientes. Está un poco triste, así que lo que voy a hacer es que la voy a mandar al psicólogo, ya sabéis, que se pone ya un poco penosilla. Ir al terapeuta. Vale, vámonos. Y cuando venga nos vamos a ir a competir, ¿eh? Ya lo sabéis. Bueno, este se ha costado un poco. Normal, no me distraña. Vamos a regar y vamos a fertilizar cultivos. Pues mira, este con superfertilidad. Este y este con este. Venga. Vamos a fertilizar y así nos sale también más cositas. Vale, estoy bastante incómodo entre que estoy malo y tal. Vale, usar y darse un baño, por favor. Nos llaman por teléfono y dice, Comidate, este otro niño ha amenazado a Emma y le ha quitado el dinero de la comida. La pobre ha estado llorando en el despacho. A ver. Encuentren al responsable y lo haré yo. Hombre, esto que es de quitarle a la niña para comer. Eso no, eso no, hombre. Bueno, lo voy a mandar también a dormir un ratito. Ya hemos vuelto nosotros del terapeuta. Se va a dormir. Bueno, mira, duerme un ratín. Duerme un ratín. Y la mandamos a competir, ¿vale? Vale, ok. Nos vamos con Estrella. Ya. De ya. Perfecto. ¿Cómo tenemos a Estrella? Incómoda. ¿Por qué? Diversión y tal. Vale, pues entonces, mirad. Lo que voy a hacer es que voy a mandar aquí a Estrella a jugar un poquito. Para que esté perfecta. Mientras yo vendo el néctar. Olé, olé. El problema es que no me he mandado las cosas. Espérate. Voy a traer a Oscar aquí un momento. Para coger todo. Y ahora sí, te voy a mandar Oscar para casa. Y tú, nos vamos a ir a vender al señor del néctar. Todo el néctar. Mientras Estrella, pues está bien, ¿vale? O sea, se tal. Venga, vamos a vender nosotros. Vale. Pues venga. 2.585. Olé. Perfecto. Pues se lo vendemos. A ver, ¿cómo tenemos aquí a la caballa? Como yo le digo. Caballa durmiendo. Interacción social deficiente. Vale. Vamos a despertar a Estrella. Vamos a cuidarla así un poquito. Y vamos a contar chiste. Vamos a amistosa abrazar. Está un poco nerviosa. Y rascar cuello. Venga. Subida de notas. Esma ha trabajado dura y ahora es desnotable. Olé. Perfecto. Venga, a ver. Cuando esté perfecta, higiene baja. Pues aprovechamos y le cepillamos el pelaje. Y así ya la tenemos perfecta para irnos a competir. Bien. ¿Cuál competimos? Pues nos vamos a ir, yo creo, de nuevo. Porque de salto todavía no. Y aquí tampoco. Nada. Vamos a volver a intentar este, ¿vale? Venga, vámonos a competir. Bronze. No me lo creo. No me lo creo. No sé qué está pasando. Que no estamos ganando esta carrera. No sé si es porque Nina está incómoda o qué. Pero bueno. Vamos a montar, ¿vale? Y nos vamos a ir cabalgando a casa porque vamos a celebrar el... Mira, aquí está Bruma, me parece. Nos vamos a ir a celebrar el cumpleaños de Oscar porque hoy es el cumpleaños de Oscar. Así que venga. Vamos a cabalgar a casa. Vale. Y nos vamos a venir aquí con Emma. Emma, vente por aquí. La voy a mandar a leer bajo las sábanas. Oscar. Está un poco churururu. Pero bueno. Tú vas a desmontar a... A venir al paso hasta aquí. Estás ahí. Vale. Vamos a desmontar a Estrella. Desmontar. Y vamos a preparar una tarta de cumpleaños. Preparar comida. Vale. Creo que necesitamos comprar el robot de cocina porque por eso creo que no me está dejando de hacer algunas preparaciones. Así que vamos a colocar el robot y yo creo que así sí, ¿no? Preparar ingredientes. Masa batida. Ay, que no tenemos... No me lo creo. No tenemos harina. No tenemos harina. Pero puedo pedir a domicilio, me parece, ¿no? Pedir comestible. A ver si puedo pedir... Mira, harina. Vamos a pedir bastante harina. Huevos tengo, leche tengo. O sea que yo creo que... Y azúcar voy a pedir también. Vale. Vamos a limpiar esto de aquí. Y Oscar, a ver, tú vas a venir aquí a brillantar hasta la perfección. Tirar de la cadena. Y hacer una caquita de cabreo. Y vamos a invitar social. Dar una fiesta, ¿vale? Vale. Aquí tenemos el pedido. Vamos a recogerlo. Aceptar entrega. Y vaciar bolsa de entrega. Y ahora sí creo que podemos... A ver, preparar ingredientes. Masa batida, ¿no? Creo que es. Venga, vamos a hacer la masa batida. Vale. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cumpleaños. Fiesta de cumpleaños. Perfecto. El cumpleañero Oscar. Invitados. Pues todos nuestros conocidos. No sé por qué razón no me sale Dani, por ejemplo. Pero bueno. Vamos a también al Paco. Lo vamos a invitar también. Y listo. Y lo vamos a hacer en el rancho Lee. ¿Vale? O sea que genial. Vale, pues ya tenemos en marcha la fiesta de cumpleaños. Estamos preparando, como digo, la comida. A ver. Vente por aquí para que vengan los vecinos. Tú. Pisa lista dentro de seis minutos. No, a ver. No quiero... Vale, muy bien. Bueno, venga. Pasen los invitados. Vamos a hablar con nuestros invitados. Uy, por Dios. Pues sí que empieza bien la fiesta. Madre mía. A ver, amistosa, cariño... No, trivialidades. Compartir fotos de bebé. Porque padre orgulloso... Oscar, ¿sabes? Venga, vamos a recoger los ingredientes y vamos a preparar la tarta, por favor. Vale, y ahora se supone que preparar comida. Y ahora sí puedo hacer una tarta, ¿no? Mira, ahora sí. Vamos a hacer una tarta... A ver. Tarta de confeti azul. Huevo azul. Pues mira, justo, ¿no? Vamos a hacer esta. Oye, ¿por qué no? A ver, ¿dónde están los invitados? Es que no sé dónde está la gente, tío. Ah, pero la gente está aquí. Bueno, es que nada más que ha venido esta. Qué triste, ¿no? Qué cumpleaños más absurdo. A ver, amistoso. Contar chiste, ¿no? Espérate. Gracioso en todo caso. Chistes. Contar chiste de caballo perigallo. Claro que sí. Nosotros la tarta ya la tenemos hecha. Le vamos a colocar las velas de cumpleaños. Y nos vamos a preparar, pues, para que Oscar celebre la fiesta, ¿vale? Entonces, nos vamos a venir todos aquí y vamos a dar a pedir un deseo. Vamos a traer también aquí a Emma, que es el cumple de su padre. A ver, Nina, por favor, ven aquí. Ven aquí. Vaya full de cumpleaños, te lo digo, ¿eh? Vaya fullísimo. A ver, ¿podemos venir aquí todo el mundo? ¿Tú te puedes poner ropa normal? Pregunto. A ver, atuendos. Cambiar atuendo. Ponte este, por lo menos, amiga. Así que estás muy mona. Te estás haciendo pi, pero espérate, porque es que vamos a celebrar el cumpleaños. Madre mía, que oscuridad en esta casa. Venga, Oscar, que es tu cumple. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mira, mira, mira cómo le canta. ¡Olé! Oscar ha crecido a la etapa adulta. Así que, bueno, en fin. Nos hacemos mayores, señoras y señores. ¿Podemos contar aquí chistes y esas cosas o hacer algo? Porque bailar, pues ya veo yo que no. Pero oye, por gracioso que no quede. Mira, bromear sobre vello facial. A ver, tú, amiga. Vente aquí a usar y acuéstese, porque madre mía, la señora está todo mal. Y tú, niña, pues tienes hambre. No tienes hambre, pero tienes higiene. Pues mira, mientras se levanta tu madre, haz tú un pis y tal. ¿Y el niño dónde está? ¡Ay, el niño que está aquí abandonado! ¡Ay, ay, ay, ay! Ven aquí, ven aquí. A ver. Vamos a... A cuidado de beber, dar de comer, dar biberón. Y ponerse boca abajo en grupo, ¿vale? Vamos a estar aquí un poquito con el baby. Y en fin. Y esta, pues se va a dormir porque no puede más con su pita. Y nosotros vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Porque literal, literal, que vaya full. O sea, las dos carreras a las que nos hemos presentado no hemos ganado. Bueno, hemos ganado ahora otra, ¿no? ¿Hemos ganado una? O yo estoy soñando, ¿no? Yo creo que no. Después, el tema de la enfermedad esta, que yo no sé por qué. Tengo este problema de que están los sin enfermos y no puedo ir al médico. Porque, de hecho, si intento ir al médico con Oscar, es que tampoco me deja. O sea, mira, o sea, tengo aquí con el baby. Pero, bueno, mientras me despido a ver si me sale para ir al médico o qué. Así que nada, yo dejo el capítulo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Yo ya sabéis que adoro esta serie. Aunque este capítulo, no sé, creo que no ha salido como tenía que haber salido el cumpleaños. Ha sido un poco churururu. Pero, en fin, ha crecido nuestro Noah, ha crecido nuestro Oscar. Y vamos avanzando en el reto. Nos queda todavía mucho trabajo, mucho que hacer y que conseguir. Así que nosotros nos vamos a ver en próximos vídeos. Te recuerdo, si acabas de descubrir el canal, si te gusta la serie, suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo. Activa la campanita para que YouTube te avise de cuando subo videíto. Déjame comentarios. Lo que piensa, señora, no pegue a mi peluche. Por favor, que me estoy despidiendo y no me puedo despedir como las personas normales con usted ahí. En fin, que déjese un super like, comentarios y compartas este vídeo en tus redes sociales y con tus amigos y me yo os mando un super beso. Y nos vemos muy próximamente. Chao.